Porque siguen vivos todos los recuerdos No era de esperarse lo que estoy sintiendo Nunca he tenido ojos para nadie Es tan vital o más que el mismo aire No puedo engañar a mi corazón La única verdad es que te amo y sin tu amor no sé quién soy Y me cuesta seguir sin la jibieza de tu cuerpo al despertar Regresa allá No puedo evitar sentirme así Pero tengo la fe de que también me necesites junto a ti Y sientas esas mismas ganas de besarnos una y otra vez Porque un día más sin ti no aguantaré